¿Te han salido? No empieces con tus manías. No son manías, Hassan. Es que sé cómo trabaja la policía. Solo somos dos tipos hablando. No estamos haciendo nada raro. Y además, nadie nos está mirando. Te sorprenderías lo que la gente recuerda cuando le preguntas en condiciones. ¿Qué gente? Se no había hablado con nadie. No hace falta que hables con nadie, Hassan. Un repartidor que viene por aquí todas las mañanas. Simplemente con cruzarte con él. Puede que tú no te fijes en él, pero él sí que se va a fijar en ti. ¿Por qué se va a fijar en mí? Por todo. Por tu forma de andar, por tu forma de vestir, por tu pinta de moro. Ese repartidor o el señor que pasea a su perro por aquí todas las mañanas conocen estas calles como la palma de su mano. Y ellos recuerdan todas las novedades. Me estoy empezando a hartar de tus manías. Hassan, no son manías. Son precauciones. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? No. Dime lo que has venido a decirme y márchate. Son tres direcciones de tres almerías de Madrid. ¿Quién las ha elegido? El emir o su gente. No lo sé. Tenemos que dar el palo de una de esas. Bueno, pero eso lo decidiré yo, ¿no? ¿O son ellos los que van a desconectar las alarmas? No discutas las órdenes del emir. Tú escoge una, te prepara el golpe. No tiene que ser tan difícil. ¿Se le escapa de conseguir los planos de la cárcel? ¿Tienes fuego? No sabía que fumabas. Y no fumo. ¿Qué haces? Tranquilo que tengo buena memoria, Hassan. Además, ¿a quién se le ocurre ir con tres direcciones de tres armerías por ahí, por el centro de Madrid? ¿Qué pasa si te pilla la policía? ¿Qué les hubieras dicho? No sé. Que me gusta la caza. Qué gracioso. Sí que nos íbamos a reír cuando estuvieses detenido en comisaría. O mejor aún, cuando te estuvieran trasladando en el furgón policial hacia los juzgados. O quizás nos íbamos a reír aún más cuando el juez dictaminara contra ti la ley antiterrorista, ¿verdad? Ahí sí que nos íbamos a partir de la risa. No te pongas borde, que estamos teniendo mucho cuidado. Y además, ¿para qué tenemos a ti ahí dentro? No. A mí me tenéis para prevenir este tipo de cagaditas como la del papel. ¿O no recuerdas lo que pasó con Rubén Martos? Una cagada y tuvo que irse de España. Me acuerdo perfectamente. Pues no lo parece. Ahora dime, ¿para cuándo queréis que tenga esto? Para mañana. Enemir tiene prisa por conseguir las armas. Muy bien. Vete tú primero. ¡Gracias! 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 No sé qué decirte, Merche. ¿Qué hago con Karim? ¿El expediento por haber quemado un papel y haberlo tirado al suelo? Es que... está claro que sí que se reunieron, pero a plena luz del día y tampoco era demasiado temprano, no era una hora extraña. Cierto. Ya. Y también sé que el otro chico era árabe, pero... no podemos convertirlo en sospechoso por esa circunstancia. Eran las 9 de la mañana y se han reunido apenas 5 minutos de pie en una calle desierta. Se han intercambiado un papel que luego han quemado. ¿No te parece sospechoso? Sí, algo sospechoso sí que es, pero... es que no sé muy bien qué hacer con esto, de verdad. ¿Tú qué opinas, Emilio? Nos estaba pensando... Mirar, es que es nombrar a Karim y he empezado a pensar en mi sobrina y se me llevan los demonios. Lo que de verdad tendríamos que hacer es intentar separarlos. Emilio, eso es muy arriesgado. Podría sospechar. Y no es arriesgado que esté saliendo con un terrorista. A ver, Emilio, por favor. Presunto colaborador con banda armada y ni siquiera eso está confirmado. Todavía no es oficial. A mí eso me basta y me sobra para no dormir, tranquilo. Vamos a ver, ¿y si Paula descubre algo por accidente y Karim se da cuenta? Bueno, ya sería mala suerte que estemos vigilándolo de cerca y no encontremos nada de qué acusarlo y precisamente sea Paula la que lo encuentra accidentalmente. Yo estoy de acuerdo con Merchi. De todas maneras, mira, no vamos a menear el avispero. Lo que voy a hacer es sacar a Paula de la UIT y ya está. Ahora tenemos que encontrar pruebas contra él. Bien. A ver, Mercedes, después de esa reunión, ¿a dónde fue? Seguí al chico. Porque Karim tenía turno de 9 y media y pensé que se vendría directamente a la comisaría. Y no quería arriesgarme a que me mordiera. ¿Y descubriste algo interesante? Poco, pero sí interesante. Resulta que viene al centro cívico. ¿El centro cívico de aquí de la plaza? Al aula de informática. De hecho, esta noche tiene reservado un ordenador, así que he pensado acercarme para ver si veo algo. Y si no, tendré una charla con Miguel Herrera, a ver si él sabe algo. Bien, pero no le des ningún dato. Si te pregunta, balones fuera. Por supuesto. ¿Te necesitas alguna cosa? ¿Te puedo poner a disposición dos hombres que hagan el trabajo de campo? La verdad es que he pensado que me podríais buscar una tapadera. Me paso todo el día fuera de la comisaría y al final los compañeros van a terminar sospechando que estoy en algo. Sí, eso es cierto. Mira, lo que podemos hacer es, bueno, buscar un caso externo. Algo que tenga que ver con otro distrito y con el que haya que colaborar. ¿Te parece? Perfecto. Muy bien. Buen trabajo, Mercedes. Gracias. Venga. ¿Vale? ¿Si se puede encontrar alguna camino? Dígame, ya tú. Buenos días. No grites. ¿No he gritado? Tienes resaca, ¿no? ¿Te he visto en la botella de whisky tú solo? Puede ser, no lo recuerdo. Papá, la botella estaba medio llena. Eso porque tú eres optimista, pues yo la veía medio vacía. No puedes seguir bebiendo todas las noches. Seguiré bebiendo hasta que consiga olvidar a tu madre. Y con visitas como la de ayer, me va a costar mucho. No sabía que la habías visto. No, no la vi. Tampoco me hace falta verla para recibirla apuñalada. No te entiendo. ¿Quieres café? Quiero que me cuentes lo que pasó anoche. Papá, ¿qué pasó con mamá? ¿Se llevó algo importante? Lo peor es lo que no se llevó. Cogió parte de su ropa y cuatro cosas más, pero no se llevó ningún recuerdo de viajes, ningún recuerdo de aniversario. Pero tu madre se había olvidado de mí antes de salir por esa puerta y sin beber whisky. Mira, papá, yo entiendo que lo estés pasando mal, pero no puedes tomártelo todo tan a la tremenda. Las cosas ya se calmarán. Y mamá no te ha olvidado. Eso tú no lo sabes. Pues no, no puedo hablar por ella. Pero lo que está claro es que si sigues emborrachándote y buscando pelea no vas a conseguir nada. Papá, ¿qué te ha pasado? Tú eras una persona civilizada. Para lo que me ha servido. ¿Y de qué crees que te sirve pelearte con Toni? Pues mira, de momento para demostrar lo que yo ya sabía. Que mucho ir de machito y de héroe por la vida, pero en cuanto un hombre de verdad le pone contra las cuerdas, se va llorando por las esquinas. Ya, pero es que no le pusiste contra las cuerdas. Lo que hiciste fue un atentado contra la autoridad y eso puede llevarte cuatro años de cárcel. Que se atreva ese niñato a denunciarme. Mi hermano se lo come crudo. Lo que no entiendo es por qué no lo ha expedientado ya. ¿Expedientarlo por qué? Por agredirme. Tú no sabes lo que me hizo. Fue alucinante. O sea, primero me destroza la vida y luego me humilla públicamente. Es lo que se conoce de toda la vida como cornudo y encima apaleado. Papá, lo agrediste en público. La mitad de los policías a los que conozco te hubiesen metido en el calabozo y después te hubiesen denunciado. Toni solo te dio un aviso. No me lo puedo creer. Te estás poniendo de su parte. ¿Pero qué dices? Yo no me estoy poniendo de parte de nadie. Que a ti también te ha engañado, ¿eh? Que se ha reído en tu cara. Espérate a ver si no se estaba acostando ya con tu madre cuando salía contigo. Eso ha sido un golpe muy bajo. Sí, perdóname. Lo siento, pero no te enfades conmigo. Enfádate con él. Mira, yo solo te digo que el tío Emilio no va a saltarse las normas porque tú quieras que te dé un caprichito. Tú ni puedes ser un cerdo y una mala persona. Pero también tiene sus derechos. Mira, si vas a seguir defendiéndole, mejor cállate. Perfecto, me callo y me voy a trabajar. Pues sí, será mucho mejor. No te olvides rellenar una solicitud para que le den una medalla a policía del año. O a semental del año. Así ya las tiene todas. Mira, para que te quede claro. Yo no he defendido a Toni en ningún momento. Pero tampoco voy a tolerar todas estas tonterías que estás diciendo, ¿entiendes? Yo estoy de tu parte. Pero si sigues emborrachándote, peleándote y hablando como un ergúmeno, no voy a poder seguir defendiéndote porque, sinceramente, así, así no hay quien te aguante, ¿eh? Sí, 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 sí. Se ha dicho por activa y por pasiva que la línea esta con el prefijo 56 es de estafadores. Se ha dicho en la tele, en los medios de comunicación, en todos lados. Ya, Lías, pero es que es gente mayor que no se entera ni con las redes, ni con los móviles, con nada. Ya, bueno, pero dar todos esos datos personales, yo qué sé. A ver, a esta pobre mujer la llama un tío diciendo que tiene a su hijo secuestrado, ¿y tú qué crees que es lo que va a hacer? Yo creo que hay que tener un poquito de seso a la hora de ver dónde te gastas el dinero y cómo lo va a hacer, ¿no? Pero bueno, ¿en tu época estaba la clase esta en la que te enseñan a empatizar con la víctima? ¿Por qué empatía? Una cosa es ser empático, otra tonto. Venga, que no tenemos todo el día. A ver, reparte, Marta, por favor. Muy bien, pues... En primer lugar, precisamente, Paula Bremón se va a continuar con su rotación de prácticas y se incorpora hoy a la UFAM, a las órdenes de la Subinspectora Beltrán. Pues bienvenida, Paula. Muchas gracias. Siguiente. Lara Muñoz está organizando unas jornadas de orientación laboral en Distrito Sur. Lara, por favor. Pues sí, necesitamos a voluntarios para que nos ayuden a explicar a los jóvenes de Distrito Sur en qué consiste ser policía. Así que nada, quienes estéis interesados, podéis apuntar... Enseñar a 300 adolescentes cómo suenan los pirulos del Zeta. Bueno, ¿dónde hay que firmar el petróleo? La orientación laboral es un tema muy importante y muy serio. ¿Hay algún voluntario? No. Bien. Muñoz, por favor. Apunta cuatro horas de voluntariado la semana que viene a Elías Guevara. Muy bien. Gracias, inspectora. Voluntario, ¿eh? Sí, sí, voluntario. Si me había parecido que antes te apuntabas. Bien. Siguiente punto. Tony Ríos, a partir de hoy, formará binomio con Salgado. Pero... Perdón, inspectora. Tengo varios casos abiertos con la oficial Zamora. La oficial Zamora se incorpora hoy a la UDEF. Nos han pedido refuerzos para un caso de alcance nacional. Así que todos los casos que tengas abiertos con la oficial Zamora los investigas con Salgado, le pones al día cuanto antes. A ver, y el último punto. Guevara, mientras... Mientras esperas ansioso ese momento tan brillante de voluntario que vas a tener, aquí tienes un caso para resolver con Aguirre. ¿Rogo una guitarra? ¿Pero va en serio? ¿Tú me has visto cara de broma? Bien. Pues esto es todo, compañeros. A trabajar. Recordad que los ciudadanos no se protegen solos. Venga. A ver... A ver... Inspectora, que antes sí era una broma. A ver si me vas a enligar ahora todos los casos más cutres. Ya lo sé, hombre. Pero habrás visto que tampoco había mucho más que repartir. Bueno, pero que a este paso me vas a poner a parar el tráfico. No me des ideas. Perdona, mira. Yo soy una preguntita. Solo para confirmar. ¿Es cierto que esta guitarra está valorada en 100.000 euros? Bueno, el valor de la guitarra no está especificado porque la guitarra no está en venta. Entonces, no se sabe. Los 100.000 euros es la póliza de seguros que ha suscrito el coleccionista. Una guitarra de 100.000 euros es algo gordo, ¿no? Pues sí. Pero el denunciante asegura que la guitarra vale mucho más que eso. Lo que pasa es que no ha habido ninguna aseguradora que se haya arriesgado a subir esa cifra. El tipo este pagó dos millones de pesetas hace años por ella, ¿no? Pues sí. Aquella no te parece un caso tan cutre. Pero vamos, que si quieres se lo doy a Salgado y a Toni. Ni hablar de eso, jefa. Nosotros estamos encantados de ocuparnos de ese caso. ¡Esa es la actitud, compañeros! Charo Manzanero. Hola, doctor Torres. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verte por aquí, no? Sí, mucho. La última vez fue con mi abuelo. Ah, sí. El bueno don José. ¿Cómo está? Bien. En la residencia lo cuidan. Bien, la verdad. ¿Ya está en la residencia? Sí, el Alzheimer. Se olvidaba de las cosas, se dejaba los fuegos encendidos, salía de casa y no sabía volver... Bueno, ¿y tú cómo estás? ¿Qué tal? Yo trabajando mucho. Sí. Limpiabas casas, ¿no? A ver... Sin estudios es de lo único que me sale, pero que no me quejo, ¿eh? Porque trabajo no me falta gracias a ella. Lo digo porque hay una compañera mía de ginecología que está buscando a alguien que le ayude en casa. Y al ver tu nombre en la lista de pacientes he pensado que a lo mejor tú... Ay, qué detalle. Muchas gracias, doctor. ¿Le doy tu teléfono entonces? Pues es que la cosa es que ahora mismo yo no puedo coger más casas, si es que no doy abasto ya con lo que tengo. Me sabe mal decirle que no, pero... es que estoy echando entre 12 y 14 horas al día. ¿En serio? Hombre, entre lo que es el trabajo en sí y lo que me lleva ir de una casa a la siguiente no me da la vida. Hay días que no puedo ni ir a visitar al abuelo. Y eso que la residencia me coge cerca, pero es que vuelvo reventadita. No me extraña, son muchas horas. A mí no es verdad que en la mitad de los días ni me reconoce el pobre. ACM es una enfermedad terrible. Pero bueno, habla muy bien de ti que vayas a verle todos los días. Estoy seguro que José te lo agradece muchísimo. Eso espero. Hay días buenos también, ¿eh? Hay veces que se acuerda de cosas de cuando era joven y me las cuenta con un detalle. ¿Conoces la Asociación Música para Despertar? Sí, son un grupo de voluntarios. Creo que psicólogos están desarrollando una terapia. Porque por lo visto, la memoria musical es lo último que se pierde. Tengo por aquí el contacto. Les ponen música, alguna canción que les marcó de jóvenes. Se ponen a cantar. Recuerdan toda la letra, palabra por palabra. ¿En serio? Ahí tienes la página web. Si ponte en contacto con ellos, igual pueden ir a ver a tu abuelo. Consiguen cosas sorprendentes con los enfermos. Pues lo voy a admirar, sí. Muchas gracias. Bueno, ¿tú cómo estás? Yo, yo que tengo unos dolores de cabeza terribles. Es que no se me van con nada. Ni con ibuprofeno, ni paracetamol. Es que no hay manera. ¿Te poneste a la luz o los sonidos muy agudos? No, especialmente. ¿Algo antecedente familiar con migrañas? Lo que yo sepa. No sé, a veces la sobrecarga muscular produce dolores de cabeza. Son muchas horas de trabajo. ¿Echamos un vistazo? Sí. Y hablaremos de eso de andar automedicándose. Ya sabía yo que una bronca me caía. Ya tenés chequete, anda. Adelante. ¿Se puede? Sí, pasa este. Vengo con mi nuevo fichaje. Con su vermis inspectora. Traemos novedades sobre Diana del Val. Paula y yo hemos estado hablando con una persona del entorno de Diana. Bueno, en realidad yo no he hecho nada, ha sido todo, espi. Paula, pero por favor, que en la UFAM somos un equipo. Si nos comemos los marrones juntas, los méritos hay que compartirlos también. Todos los jefes de unidad deberían ser como Esperanza Beltrán. Bueno, pues al turrón. Hemos estado hablando con una mujer que trabajó para Diana y dice que se define a sí misma como una conseguidora. ¿Una conseguidora? Sí, por un lado tiene una agenda con empresarios con mucho dinero que le gustan las chicas jóvenes y por otro lado ella misma busca chicas generalmente universitarias que necesitan dinero para pagarse sus estudios. Son mujeres atractivas, de veintipocos, las pone en contacto con el empresario y las entrena. ¿Cómo que las entrena? Pues que les enseña a comportarse en la alta sociedad. Les dice cómo moverse, qué colonia usar... Vamos, que es una madame de lujo, pero una madame o lo que es lo mismo, una proxeneta. No exactamente y ese es el problema. ¿Por qué es el problema? Ella se llamará una conseguidora, pero sus chicas se prostituyen, ¿no? Sí, pero no podemos demostrarlo. Tiene el negocio montado de forma que ella no interviene en las citas, ni fija los precios, ni tiene ninguna relación con los lugares donde se producen los encuentros. ¿Quién es vuestra fuente? Una chica que trabajó para ella. Es modelo. Ganó un par de concursos de belleza cuando Diana del Val se le acercó para proponerle el trabajo. Ha dejado de trabajar con ella hace un par de años. ¿Y cuando decidió dejarlo, qué es lo que pasó? Nada de nada. Y esa es otra diferencia entre Diana y el proxeneta clásico. Cuando una chica decide dejar a Diana, ella simplemente la tacha de su lista sin reproches ni amenazas. Tampoco les presiona para que hagan determinadas prácticas, ni les controla las idas y venidas. Solo les pide que cumplan lo que pacten con el cliente. Bueno, y una comisión supongo, ¿no? No, esta chica nos asegura que Diana no le pide dinero. Pues entonces no lo entiendo. ¿Dónde está el negocio? Diana factura directamente al empresario a cuenta de trabajos legales. Servicios de imagen, asesoría, estilismo, decoración... Y tiene empresas legales dadas de alta para hacer este tipo de trabajos. Ya. Pues por ahí sí que nos va a costar engancharla, ¿eh? Y además dependemos de Hacienda. Ya. Y supongo que esta chica con la que habéis hablado, la modelo, no estará dispuesta a denunciarla. ¿Qué va? Si ni siquiera quería hablar con nosotras. Dice que no tiene nada en contra de Diana, que en el pasado la ayudó mucho. Y que si no hubiera trabajado para ella, hubiera trabajado para otra persona, que lo hubiera tratado peor. Yo pienso que... Bueno, nada, nada, perdón. No, perdón de qué, ¿no? Di lo que piensas, esto es un equipo. Aquí todas las opiniones cuentan. Pues que yo pienso que deberíamos centrarnos en su relación con Rojo. Ahí es donde va a fallar seguro. Totalmente de acuerdo. Pues sí, buena idea. Lo que ha hecho Kant es que un modus operandi tan pulcro, tan sofisticado, esté relacionado con un tipejo como Rojo, ¿no? Quizá ahí esté su talón de Aquiles. Pues vamos a investigar por ahí. A ver si tenemos suerte y matamos dos pájaros de un tiro. Pues muchas gracias. Muy bien. Oye, no corráis ningún riesgo y por favor me mantenéis informada. Venga ya, tío. ¿Qué ha pasado hoy? No, pues nada, que al final me vais a dejar sin un céntimo. Quiero la revancha. Estoy preparándola. Eh, te voy a pedir dos tercios y una sin alcohol. ¿Se puede saber a qué demonios estás jugando? ¿Al billar? Ya lo veo, ya. Me veo que estás jugando al billar. ¿Pero por qué te estás dejando ganar de esa forma? ¿A qué demonios estás esperando? Espera ya, tío. ¿Qué te vas a vivir? Pensé que eras un tío más inteligente. Bueno, y lo soy. Por eso yo estoy perfecto con mi cerveza sin alcohol y estos cada vez van más borrachos. Sí, ya veo que están cada vez más borrachos. Pero parece que se te olvida que los borrachos cuando beben máster a cuenta se suelen poner algo agresivo. Sobre todo si van en pandilla y se dan cuenta que alguien les está engañando. Me parece que has elegido una forma un poco peligrosa de conseguir el dinero ese que necesitas para hacer ese máster en Estados Unidos. Por otro lado, creo que esa gente no tiene que llevar mucha pasta encima. ¿De verdad crees que te merece la pena el riesgo? Quintero, escúchame. No hay ningún riesgo. En la siguiente ronda me juego 100 pavos. Les gano por los pelos, me pagan, se piran y hasta luego. Sí, claro. El timo más viejo del mundo. Pero tú les has visto que estos no tienen dos dedos de frente. Sí, sí, sí. En ese tienes razón. No tienen dos dedos de frente, pero tampoco son tontos, ¿sabes? Y en el momento en el que se den cuenta que les estás engañando, te van a partir la cara. Y yo no quiero broncas en mi local, ¿te queda claro? Cóbrate las cervezas y déjame en paz. Que te deje en paz. Mira chaval, no te consiento que vuelvas a faltarme el respeto. Porque si estás aquí, es gracias a mí. Si yo no llego a echarte un cable el otro día, ahora mismo estarías en la comisaría encerrado en un carabozón. No lo olvides. Lo que tú digas, Quintero. Bueno, ¿qué, chavales? ¿Te has perdido una sin alcohol? ¿Qué pasa? ¿Estás mareado de tanto perder? ¿Empezamos o qué? ¿Empezamos o qué? ¿Cómo va? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Qué? ¿Cómo vais? ¿Tenéis algo sobre la guitarra? Eh, mucho, mucho. Mira, mira. Es un instrumento de seis cuerdas que se puede considerar una evolución de la vigüela. O eso decía Juan Bermudo, aunque hay teorías que no están de acuerdo. ¿De qué va todo esto? Pues nada, jefa, que el coleccionista nos ha metido una chapa más de una hora y media sobre la guitarra española y traemos la cabeza como un bombo llena de información. Nos ha pasado escaneado, mira. Un libro de un tal Gaspar Sanz. Instrucción de música sobre la guitarra española y método de sus primeros rudimentos. Está escaneado, te lo paso. Elías, Elías, estoy muy cansada. Es muy tarde y me quiero ir a mi casa. A ver, ¿qué tenéis de verdad? Pues mira, yo lo que tengo es un cabrón dolor de cabeza que vamos, porque esto es un coño... Nacha, cuéntame tú. A ver, jefa, el denunciante Jorge Galarraga es un coleccionista muy importante, especializado en instrumentos renacentistas y barrocos. 47 piezas tenía. Bueno, ahora tiene 46. La pieza robada en cuestión es una guitarra del siglo XIX y está fabricada por el maestro Antonio de Torres. Le han tocado, por lo visto, los mejores guitarristas de flamenco de todo el mundo. De eso también nos han dado una lista de estas. Muchas gracias. Esa ha sido uno de los últimos trabajos de Antonio de Torres. Por lo visto, él es un luthier muy reconocido. Y está fabricada con unas maderas que hoy en día no son fáciles de conseguir. Además, ha sido patrimonio histórico-artístico. Tiene los aros de Palo Santo y más concretamente el fondo. Creo que también nos han dado una lista de esto. Bueno, voy a parte de las jueces magistrales. ¿Qué tenéis respecto al caso? Bueno, en la inspección ocular que realizamos no había ninguna señal de violencia. Las ventanas y las puertas tampoco presentaban señales de forciajeo. Y eso que Galarraga afirmó que la casa está siempre bien cerrada y con plena seguridad. Eso quiere decir que el ladrón es alguien de dentro, ¿no? ¿Tenemos sospechosos? Bueno, la señora de la limpieza es la única que tiene llaves, aparte del dueño. Bueno, también hay un tipo por ahí rondando que también es coleccionista. ¿Cómo se llama? Néstor, Néstor Cobo. Mira, te enseño su fotografía. Este, por lo visto, es un rival de Galarraga cuando van a las subastas de instrumentos antiguos. Entonces, según dice Galarraga, él pujó bastante fuerte por esa guitarra la última vez y ha hecho varias visitas en su casa. A parecer, estos dos tipos montan así como unas sesiones para melómanos y contratan a muy buenos músicos para los millonarios. Ya. ¿Le vais a interrogar, supongo? Bueno, de momento vamos a empezar por la mujer de la limpieza. Nosotros tenemos la intuición de que la persona que robó este instrumento no tiene idea realmente del valor que representa. ¿Y por qué dices eso? Hay instrumentos mucho más pequeños, más manejables y fáciles de llevar y sobre todo que suelen tener más valor, como los violines. Y parece raro que el dinero sea el objetivo de esto. Entonces, ¿os inclináis porque la responsable sea la señora de la limpieza? No, bueno, tampoco es que encaje en el perfil al 100%, pero necesitamos empezar a descartar sospechosos de la lista. No sé, entonces los interrogaréis a los dos. ¿Y no prefieres que esperemos un poco? A ver, el comercio de estos trastos tampoco es muy habitual. Antes o después contactarán con algún coleccionista para venderla. De momento pensábamos también informar a los anticuarios sobre el tema de la denuncia. Me parece bien, pero hay que avisar a aduanas, ¿vale? De todas formas, si tiene razón Elías y el robo no ha sido por dinero, eso no nos va a conducir a ningún sitio. Yo creo que aquí hay algo más. Sí, mira. Un catálogo escaneado del Museo de Guitarra de Almería. Y se llama, casualmente, Antonio de Torres. Pues se va a llamar, mira. Buenas noches, Elías. ¿No quieres ver una foto de la Invencible? Que es la guitarra más famosa de este tipo, hombre. Buenas noches, Elías. Venga, ya déjate de rollos y más bien vamos a seguir con esto, que a este paso vamos a acabar tocando la guitarra en los sueños. Buenas noches, Elías. Buenas noches, Elías. Buenas noches, Elías. Buenas noches, Elías. Te la acabo de tirar. Pues justo venía por eso. Sí, es que a Miguel se enfada muchísimo si dejamos el puesto sucio. Gracias. Ya me ha caído a mí y alguna bronca. Bueno, pues nada, muchas gracias. De nada. Hasta luego. ¿Todo bien? Sí. ¿Conoces al chico que se acaba de ir? ¿Hasan? Sí, un poco. Sí, estaba trabajando aquí en ese ordenador. ¿Por qué estás... ¿Estás buscando lo que él estaba mirando? Sí, estaba comprobando el historial de navegación, pero lo ha borrado. Entiendo que si estás investigando a alguien que viene aquí al centro cívico a usar los ordenadores, es algo que deberías comentármelo con antelación. ¿Pasa algo que yo deba saber? ¿Tenéis algo contra él? No tenemos nada contra él, pero me vendría bien saber lo que estaba buscando. ¿Te importa si envío a un compañero de informática para que intente recuperar el historial? Vamos a ver, como no me estás contestando lo que te estoy preguntando ni me estoy enterando bien, ¿qué pasa si digo que no? ¿Es un delito? No, no es un delito. Sería bastante borde por tu parte, pero delito no sería. Ok, ¿y si probamos a que me cuentes lo que está pasando? No puedo contarte gran cosa. Su nombre ha salido en una investigación. Cualquier cosa que me puedas contar me va a venir muy bien. Pues te puedo contar poco, la verdad. Se llama Hasan Khatib. Aparecí ayer por primera vez en el centro cívico. Está buscando trabajo, quería usar los ordenadores para enviar currículums y demás. ¿Le has visto hablar con alguien? No. ¿Chatear con alguien a lo mejor? Me dedico a muchas cosas aquí en el centro cívico y como comprenderás, no estoy investigando ni espiando lo que hace la gente en los ordenadores. Ya. Pero si así, por casualidad, sin espiar, vieras alguna cosa, ¿me lo podrías contar, por favor? ¿Alguna cosa como qué? Lo que sea. Puede ser un poco más concreta. No te puedo contar nada, ya te lo he dicho. Muy bien, pues para lo que necesites, aquí estoy. Te lo agradezco. Si yo a Toni lo veo súper feliz. Pero no sé, que es un chico de veintipocos con una mujer de cuarenta y mucho. ¿Y? ¿Qué? ¿Termina la frase? Pues si nada, Paty, que lo veo muy bien. Pero vamos, que son edades muy distintas, con necesidades muy distintas, con intereses muy distintos. No sé, vamos, yo por lo menos no me veo con un chico tan joven. Bueno, pero Verónica tampoco tiene por qué pensar como tú, ¿no? Es que tiene una hija de la edad de Toni. Eh, yo qué sé, pues si son felices, pues que lo sean, yo qué sé, no veo el problema tampoco. Bueno, tú no ves el problema porque tú también eres muy joven. Pues Verónica tiene la misma edad que tú y tampoco ve el problema. Bueno, o no lo ve ahora, porque ahora mismo es la novedad, pero los problemas vendrán. ¿Cómo lo sabes? Pues no es que lo sepa, pero vamos a ver, digo yo que esa mujer algún día querrá cenar con su hija, ¿no? Digo yo. Pues supongo que sí, claro. ¿Y? Va a ser una cena de lo más cordial. Su hija con el exnovio, exnovio que ahora está con la madre. Pues pues que tenés por separado, yo qué sé, no sé. Jaleo, eh. Hombre, a ver, ¿cuánto se aguanta una pareja en la que tú no puedas compartir tu amor con la gente de tu familia? Bueno, también te digo que hay muchas familias que se ven en la misma situación. No, que se llevan fatal entre ellos, pero mira, esto igual incluso les puedo unir más. Yo qué sé, no sé. Además que con lo difícil que has encontrado a una persona que te quiera como tú la quieres a ella, es que en el momento en el que la encuentras, todo lo demás te da igual. Yo no te voy a llevar la contraria, porque tienes a tu favor años de literatura romántica que te avalan, pero vamos. Lo que sí que me parece muy noble por tu parte es alegrarte tanto porque Toni esté feliz. Vamos, con lo que habéis tenido vosotros. Yo qué sé, María, el amor es cosa de dos. Y por muy enamorada que esté de una persona, si esa persona no me corresponde, pues es mejor olvidarse. Si puedes, claro. ¿Qué pasa? ¿Que te aburro o qué? No, cariño, tú no, es que estoy reventada. Se me cierran los ojos ya, muchacho. Venga, anda, súbete arriba. A descansar, ya me ocupo yo de esto y recojo, ¿eh? ¿De verdad? Lo recoge y cierra, y te vas. Por supuesto. Eres más buena que el pan. Hasta mañana, cariño. Descansa mucho. ¿Qué pasa mucho? Ay, Paddy, ¿se puede? Hola, Este. Estoy cerrada ya, pero bueno, si quieres te puedo preparar algo frío, ¿eh? No, no, si no venía a comer, es que quería hablar contigo. ¿Estás sola? Sí, María acaba de subirse. ¿Por? Pues, porque tenía que decirte dos cosas que he averiguado sobre Diana del Val. ¿Sí? Cuenta. Tú tenías razón, efectivamente es proxeneta, pero se mueve en otros círculos. Chicas jóvenes universitarias, clientes con mucha pasta, políticos, grandes empresarios, incluso jeques árabes, creo. Guau. ¿Entonces vais a poder detenerla? Pues de momento no, porque tiene una buena tapadera legal para facturar sus servicios. Pero vamos a ver, Esper. Si sabéis perfectamente a lo que se dedica, no... Paddy, Paddy. Una cosa es lo que sepamos y otra cosa es lo que podamos probar delante de un juez. Yo he venido a decírtelo para que sepas que la policía está trabajando. A ver, que sí, que perdone, ¿eh? Sé perfectamente que estáis trabajando. Es que te lo juro que me da muchísima rabia ver cómo hay gente que se caga de esa manera en las leyes y nadie puede hacer nada. No te preocupes porque tarde o temprano cometerán un error, entonces lo cogeremos y los meteremos en la cárcel. Pero mientras tanto, pues yo me quedaría mucho más tranquila si te alejaras de Rojo y de su familia. Ya supongo que debería hacerlo. ¿Y lo vas a hacer? Es que he cogido mucho cariño a Leonor. Es muy buena gente y necesita ayuda. Y tienes que ser tú precisamente la que la ayude. Bueno, es que ella no tiene la culpa de tener el hijo que tiene. Y tú no tienes la culpa de saber lo que sabes de Rojo. A ver, que investigar sobre esa gente es trabajo de la policía. Y tú no te tienes que arriesgar. Que no me voy a arriesgar a nada. Que yo solo quiero ayudar a Leonor. Ya está, de verdad. Espe, te lo prometo. Bueno, vale, vale. Ya está. No te puedo obligar a nada. Pero que sepas que no me parece buena idea que sigas ahí. No te preocupes que no me va a pasar nada. ¿Vale? Me voy a casa a cenar. Venga, anda. Descansa. Y gracias. Gracias. Todo bien, Diana. Te noto un poco tensa. No te preocupes. En cuanto salga de aquí se me pasará. Tu franqueza es admirable. Hay muy poca gente que se atreva a hablarme así. Ramón, si eso roza la amenaza, pierdes el tiempo. No te tengo miedo. No tengo ninguna intención de amenazarte. ¿Quieres tomar algo? No. Solo quiero mi dinero y marcharme. No te ofendas. Pero no me gusta reunirme contigo. Y mucho menos aquí. Muy bien. ¿Y por qué no mandas a un recadero? ¿Por una recaudación? No. La vida me ha enseñado que en asuntos de dinero no te puedes fiar de nadie. Con mucho de ti misma. Y no siempre. Si lo que te preocupa es el dinero y la discreción. Tengo una fórmula que te puede ayudar a solucionar los dos problemas de golpe. Yo no tengo problemas con el dinero. Y mucho menos con la discreción. Es tu discreción la que me preocupa. Diana, me gustaría que te replantearas lo del Sunday 99. No me interesa. Es un local con mucha clase y tiene muy buenos clientes. Mis chicas no ejercen en locales, por muy elegantes que estos sean. Diana, entre los dos podríamos hacer de ese local una mina. Conozco al dueño. Me debe algunos favores. Me lo dejaría a buen precio. Podría ser un buen sitio para que las chicas se vieran con los clientes. Un burdel, en una palabra. No, un local exclusivo. Para clientes de confianza y chicas de alto standing, pero con una tapadera legal. Yo ya tengo una tapadera legal. Diana, el Sunday es una máquina de la Bardinero. No necesito ayuda para eso, Rojo. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Que todo lo que tiene que ver conmigo es como si estuviera contaminado? No, yo no he dicho eso. No quiero correr riesgos innecesarios. En los negocios hay casos en mis riesgos. ¿O no te acuerdas de lo que pasó con Torrecilla? Sí, sí me acuerdo. Trabajar conmigo puede ser arriesgado, pero también puede ser muy ventajoso. Me vino muy bien que me libraras del impresentable de Torrecilla, pero no quiero ir más allá. Llamaríamos mucho más la atención de la policía si trabajamos juntos. Y no tengo la más mínima intención de acabar en la cárcel. Mucho menos ahora. Estoy pensando en retirarme. ¿Cómo? Nunca me ha gustado este trabajo. Solo lo he tenido como una forma de conseguir dinero temporalmente. Así que Diana del Val está pensando en retirarse. ¿Qué? ¿Ya estás calculando cómo sacar tajada? Siempre. Estaría dispuesta a pagarte mucho dinero por turista de clientes. Para tener una agenda como la mía, hace falta invertir algo mucho más valioso que el dinero. Invertir tiempo, dedicación. Construir las relaciones poco a poco, con mucho cuidado. Hasta conseguir que los clientes se consideren amigos tuyos. Y eso solo se logra después de mucho tiempo. Todo se compra con dinero. Las amistades también. Ramón. Que tengas buena noche. No vas a parar hasta que te den una paliza, ¿verdad? ¿Qué? Si este está a punto de caramelo. A punto de caramelo me tienes a mí para sacarte de este local a hostias. A ver Quintero, ¿tú no decías que no querías movidas en tu local? ¿Y ha pasado algo con los anteriores? No. Han venido, han perdido, han pagado, se han pirado y ya está. Sí, se han pirado y no van a volver a pisar el mula y pues han ganado 100 pavos y yo he perdido dos clientes. No sé qué gano yo con todo esto. ¿Y qué ganabas tú tirando las pastillas por el váter? A ver si ahora vas a crear una comisión de lo que yo gane. Mira, lo único que quiero es que dejes de apostar en mi local. ¿Te queda claro? Te recuerdo que no lo hago por gusto. No tengo un duro. Vaya panorama, ¿eh? Bueno, tampoco lo tengo tan mal, ¿no? Todavía podría ganarte. Vale. 200 pavos a que meto las 6 de una tacada. Las 6. ¡Suscríbete al canal! Hay que ver lo rápido que se le quitan a uno las ganas de reírse cuando pierde 200 pavos así, en un minuto. Bueno, igual quieres jugar otra. Ah, no, espera. Ya no te queda pasta, ¿no? Bueno, no pasa nada, tío. No te preocupes. Otra vez era. Suelta ese taco y déjate de hacer tonterías. Lárgate de aquí si no quieres que llame a la policía o que te saque yo mismo a patadas de mi local. ¿Piensas que te ha engañado, no? Pues sí, lo ha hecho. Lo mismo que querías hacer tú con él, ¿no? Pensabas que era un niñato que no sabe dónde tiene la nariz y por eso has apostado. Pero a ti nadie te ha puesto una pistola en la cabeza para que lo hagas. Así que lárgate. No quiero volver a verte por aquí. Que te largues. Gracias, Quintero. No tienes que darme las gracias, lo que quiero es que te vayas tú también de aquí. No quiero volverte a ver por aquí jugando al villano. A ver, tampoco hace falta que te pongas así una sinepada. Te pongo como me da la gana, Nico. Te he dicho que no quería broncas aquí. Y tú te pasas por el arco del triunfo lo que yo te digo. Así que lárgate, no quiero volver a verte aquí. Vale. Es tu local. Si quieres que me pire... A ver, ¿se puede saber dónde demonios vas ahora? A los Villares Cartago. ¿Qué? Allí siempre peña jugando a estas horas. ¿Pero tú eres tonto? ¿Qué te pasa? ¿Que no vas a aprender o qué? ¿Sabes perfectamente que los Cartagos se junta la peor chusma de este barrio? ¿Qué quieres, que te partan la cabeza de una paliza? Lo que yo quiero es que me dejes en paz, Quintero. Estoy esperando una respuesta. Y no podías esperar hasta mañana. Rojo, me da la sensación de que tú no eres consciente de la gravedad de la situación. La situación está muy clara. Tú quieres cargarte a tu socio para quedarte con la clínica. Pero como no tienes valor, me llamas a mí para que te haga el trabajo sucio. La clínica me importa una mierda. Lo que no quiero es ir a la cárcel. Ni yo tampoco. Así que no cuentes conmigo. Yo me dedico a vender placer. No matar cirujanos. Aparte, ¿por qué voy a cargarme al tío que arregla a mis chicas gratis? Baja, Mateo del pedestal. Servete es tan bueno como él o mejor y no está todo el día borracho y deprimido. Olvídate. ¿Por qué? No voy a cargarme a Mateo y hacer que un policía cargue con el muerto. Rojo, tenemos que hacerlo antes de que Mateo nos arruine la vida. Está más solo que la una. Se bebe hasta el agua de los floreros y el único consuelo que tiene su hermano, un comisario, es cuestión de tiempo que le suelte todo. No, una cosa es que tu mujer te ponga los cuernos como un niñato y otra que quiera acabar en la cárcel. Si tuviera la mente despejada pensaría así, pero no la tiene. Está desquiciado y es capaz de cualquier cosa. No lo voy a hacer. Así que no insistas. Si quieres cargarte a tu socio, le atropellas con el coche y le clavas 20 puñaladas, pero no cuentes conmigo. Llora, lárgate de aquí antes de que se me mete la paciencia. Llora, 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 llora. Llora, llora, llora.